Ok, así que ya aprendimos sobre los diferentes tipos de gráficos, que hayan barras, velas. Ahora vamos a aprender, hay cierta combinación de velas y cierta combinación o formación de barras que nos da indicación alcista o bajista. Vamos a aprender el primer patrón, vamos a empezar con las velas primero y los patrones más fuertes de velas. Primero, las velas están clasificadas en dos, puedes llamarlo como clasificaciones, decisión, que son velas que tienen un cuerpo grande y poca mecha. La llamo decisión porque aquí empezó y el mercado estaba decidido subir. Aquí empezó y el mercado estaba decidido bajar. Ahora, las velas de indecisión son las que tienen poquito cuerpo y larga mecha. ¿Por qué las llamamos de indecisión? Porque el mercado abrió aquí y cerró aquí. Ahí no abrió y cerró, no sabía si quería subir o bajar. Aquí abrió y cerró. El mercado no sabía si quería subir o bajar. Igual que aquí, abrió aquí y cerró aquí. El mercado no sabía si quería subir o bajar. Así que estas son las dos clasificaciones de velas.